Te traemos un delicioso pie de maracuyá. Comenzaremos moliendo las galletas de chocolate en el procesador, hasta que tengamos dos tazas. Luego vamos a agregar 80 gramos de mantequilla fundida. Mezclamos muy muy bien y colocamos la mezcla en nuestro molde para tartas. En una licuadora vamos a agregar 3 cuartos de tazas de pulpa de maracuyá. Una vez procesado, licuamos las semillas separándolas del jugo. En un bol agregamos 4 yemas de huevo y las batimos. Añadimos una lata de leche condensada y mezclamos hasta unificar. En una olla vamos a añadirle las semillas, cuarto de taza de agua, media taza de azúcar y vamos a mezclar muy bien a fuego lento. Agregamos la mezcla de jugo de maracuyá y la leche condensada a la base de galletas. Decoramos con una manga, con crema batida y añadimos la pulpa. Por último, flambeamos un poco la crema y está listo para disfrutar. Déjanos un comentario para ver qué tal te quedó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!